Voy a divear, voy a divear, voy a divear Mirad, le he negado mil de daño a una torre, tío Mil de daño a las dos torres, tío, pero esto que es Esto que es, mil de daño a las dos torres de Mexi Completamente OP, tío, esto que es Esto que es, tío, no tiene ningún sentido esto, tío No solo las he deshabilitado, sino que encima les he pegado mil de daño A ver si puedo morderle el culo a este, por supuesto que sí Vamos a poner una tormenta aquí, pues se van para atrás Me puedo hacer un penta, eh, me puedo hacer un penta Me puedo hacer un penta, tío, la cuadra, me puedo hacer un penta Me puedo hacer un penta, ven aquí, Fiora No me jodas el penta, Fiora, no me jodas el penta Fiora, me gana el trade, me gana el trade, me gana el trade Me gana, no me jodas Nooo Fega un cabezón ahí, dale a Zidane, vamos Zidane, vamos Zidane Suu, let's go Hostia, nooo No, tío ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué me he muerto ahí? Pero ¿cómo? Han tirado un TP o algo, tío, no me jodas, tío Oh, ¡importante! I am very good man Okay i am good, 아 yeah Ooh, yo, yo, yo That's up, kill- dead Ohh, that's up, kill- dead Aw, you survived? How did you survive? So lickly How did you survive? ¿Me muero si me hago esto? Bueno, es lo que estaba diciendo, ¿no? Es como, turn, boom Vaya, ya que te llevas No, 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 no Dirty, 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 dirty Que necesitas horas de sueño cuando tienes a este Dragon Pupu Flash Flash ¡Ah! ¡Hostia! ¡Wey! ¡Qué susto! ¡Wey! ¿Qué susto? No me veis la puta mano Mira, mira Mira, es que mirad, mirad Ahora mismo soy Skain Solo tengo una mano Ahora carrito Skami Estoy sin manos Hostias, que no tengo brazos ¿Quién soy? El equipo de Monkeys Quiero dormir Quiero dormir No sé, voy a trolear Pero voy a hacer algo, no sé, algo se podrá hacer Tecla Windows más T Me cago en tu muerto Literal O sea, me cago Te voy a banear, de hecho Te voy a mutear Nada, eres una mierda ız%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&w&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Ergebnis Por favor, que no lo robéis, serad. La pelea entre el ojo ninja y Kaz, ¿qué es esto? No, tío, no, tío, otra vez no, tío, loco, ¿por qué vas troleando siempre, tío? No, tío. No, 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 es que... No fallo, no, no fallo, no. No, 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 es que... Op roll, op roll. Me acabo de sacar el rabo. Pon mayor de 18, por favor. La rabo al red. Ostia, estoy jodido, ¿eh? Gol, se lo tiró encima. ¡Eh! ¡Soy Poppy! ¡Soy Iniesta! ¡Es el clip! ¡Es el mismo clip que hice un montón de años! ¡Lo he vuelto a hacer! ¡Soy un mago del balón! ¡Soy... Por favor, tiene Ghost. ¿Puede venir? ¿Puede venir? No, no puede venir. ¿Dónde estampo? ¡Vaya pase, tú! ¡Vaya pase! ¡Yo no soy de aquí! ¡Y Iniesta, tú! ¡Soy Xavi, tú! ¿Cómo triangulo con los personajes del LoL, eh? Si es que soy la hostia, tío. Si es que sabía que iba al país, te lo digo. Le he tirado justo, la potencia justa. ¡Ahim! ¡Y Iniesta! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡No! No, no puede subir. No, no puede dormir. Pero quizás se llama el pillador. ¿Por qué maramune? Porque sale de los huevos. Porque sale de los huevos. Porque me sale de los huevos. Gracias, bot. A ver, un momento Espérate ¡Ostia! ¡Otra vez! Estuvo parado Estuvo parado Estuvo cargando todas las partidas Grande, tío ¿Te has asustado? Sí Otra vez ¿No? Otra vez, tío Otra vez Un saludo a Lucho Portuano Grande Lucho Un saludo desde España Crack Entonces ¿Cuál es? No entiendo Vale, entonces ¿Qué? O sea Es un bocadillo Un bocadillo de chorizo portuano Ah, no sé ¿Qué es eso? La verdad Bueno Vale Y siguiente Tío Joder, pero qué susto No, párate No, no perdas la partida Tío, me estoy desconcentrando No me entero Lo que estoy diciendo Nada, tío Mándale un saludo a mi compa Kepa Jamecho Porfa, que es un manco Un saludo a Kepa Jamecho, tío Es un manco que flipas Joder Joder, no hay nadie jugando, tío Ey, me está a escuchar Joder, no hay nadie jugando Oye, ¿ese era yo? Sí, 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 eras tú ¿Ese era yo? What the fuck Me tiene encima Ya, estamos contra él Muchas gracias, bro Chilisalte, ya Estamos contra él Que puto ghoster ¿Ghoster de qué, tío? ¿Qué puto ghoster? Me meto en sus stream A ver si está en partida Y veo que me está ghoster Para manejarme mierdas ¿Me está snipeando? ¿Qué flipas? Yo nunca gané nada a nadie ¿Eso se puede hacer? Con lo que se puede hacer También te pongo en el stream Y a tomar por culo Voy a divear, voy a divear Voy a divear Mirad Le he negado Mil de daño a una torre, tío Mil de daño a las dos torres, tío ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Mil de daño a las dos torres de Mexi Completamente OP, tío ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, tío? No tiene ningún sentido esto, tío No solo las he deshabilitado Sino que encima les he pegado Mil de daño A ver si puedo morderle el culo A este, por supuesto que sí Vamos a poner una tormenta aquí Pues se van para atrás Me puedo hacer un penta, eh Me puedo hacer un penta Me puedo hacer un penta Tío, la cuadra Me puedo hacer un penta Me puedo hacer un penta A ver aquí, Fiora No me jodas el penta, Fiora No me jodas el penta Fiora, me gana el trade Me gana el trade Me gana el trade Me gana... ¡No me jodas! ¡No! ¡Mi penta, tío! ¡Mi penta, no! ¡No!